...al menor de la 1, la 1, la 1... Ahora, si ustedes algo quieren dejar, algo quieren conversar, queremos serenio gobierno y podemos atender a los dirigentes como lo ha hecho siempre el señor Intendente. Así que, con el mayor agrado, si lo deciden por esta vía o si no, tendrían que programar a otra hora para que se den el señor Intendente. ¡Suscríbete al señor Intendente! ...al gran teatrumbajadora. Basta ya que estemos siguiendo la gaja y no se haces escuchado por un polio en lo... ...lo primero no creen que a poco. Así que, vamos a ver qué pasa, la verdad es que yo digo... ...ya, vamos marchándonos, los compañeros. No vamos a ir por el tren y lo que pasa es por esa régmola, ...o donde Dios más se va a que el Intendente. ¡Que salga, que llegue Urana! Y vamos a seguir por la marcha. ¡A la votación, la fuerza de Huerta! ¡A la Víctor! ¡Que salga, que llegue Urana! ¡Gracias!